Nunca me he sentido yo así En necesidad de un aliento De otra mujer más que tú Pero como no si eres perfección Tanto que lo digo casi en cada canción Pie de rodillas estoy Por tu amor, mi bebé Te lo he dicho mil veces Que me has completado a mí Es bien fácil andar a tu lado Y más simple es decir Que eres la única que me hace feliz A mí me gustas toda natural Y también toda vestida Para no ser cenar Dime qué más puede hacerlo todos los días Ser tan dura, sea delante o sencilla Quiero por siempre ese olor de flor y coco Que dejaste aquí En mi camisa la otra noche Sabes ya que de rodillas estoy Por tu amor, mi bebé Te lo he dicho mil veces Que me has completado a mí Es bien fácil amar a tu lado Y más simple es decir Eres la única que me hace feliz Eres la única que me hace feliz Eres la única que me hace feliz